Hola, hola caramelitos, bienvenidos de nuevo a mi canal Quería grabarles este maquillaje que siento que me... O sea, lo tengo en mi mente, no lo he practicado, yo no practico los maquillajes antes de hacerlos Lo tengo en mi mente y creo que me va a gustar muchísimo, así que quería enseñárselos Y por favor crucen deditos a que sí suba este video Porque me ha pasado muchas veces de que sé que quiero hacer, sé que maquillaje quiero hacer Y en mi mente lo veo de una forma y cuando lo voy a hacer está completamente diferente Así que vamos a empezar, quiero decirles que si yo puedo hacer este maquillaje Ustedes también pueden hacerlo y si ustedes lo recrean, por favor envíenme una foto a mis redes sociales Para así yo ver su creación y cómo lo están haciendo Y cómo van mejorando y vamos mejorando día a día Así que bueno, vamos a iniciar con este maquillaje Vamos a empezar por nuestros ojos y los voy a acercar un poquitico para que vean mejor esta zona Ok, y más cerquita de mis ojos vamos a usar este corrector de aquí, perdón Que es de la marca que es el Javive Y este es en el tono blanco Lo voy a usar en todo nuestro párpado Y este corrector me gusta para esta zona porque es súper fácil de difuminar Y no queda parchoso, así que voy a tomar mi dedito Ustedes pueden tomar una brochita, una esponjita Yo primero como que lo que hago es esparcirlo muy bien con mis dedos Dando toquecitos Y ya luego lo que hago es pasar una esponjita Es súper importante que apliquemos una prebase de sombras En este caso es un corrector o nuestra misma base Porque esto va a crear una superficie plana del mismo tono, del mismo color En lo que es todo el párpado de nuestros ojos Para poder que las sombras se apliquen mucho mejor Y que los colores se vean aún más vibrantes Así que ya tenemos esta prebase aplicada Como les digo puede ser su corrector, puede ser una prebase de sombras O puede ser una base Lo que vamos a pasar a hacer ahora es sellar esta prebase Lo que vamos a hacer es aplicar polvos sueltos o una sombra clarita Del mismo color del que quedó nuestro párpado Para que cuando apliquemos las sombras encima Queden súper bien y no queden como parchosas Así que lo que yo voy a estar haciendo es usar este polvo suelto Que este es en el tono Natural Light De la marca que es el Javive Y este básicamente como es más claro que mi tono de piel Lo que hago es que tomo producto y lo aplico a toquecitos en todo el párpado Y lo aplico a toquecitos porque de esta manera voy a sellar bien Todo el producto que había aplicado antes en crema Listo, una vez ya haya sellado esto Lo que voy a hacer es con la misma brochita voy a retirar un poquito el exceso Para que no quede como producto que no es necesario en esta zona Listo, ahora vamos a pasar a nuestro tono de transición Y para nuestro tono de transición lo que vamos a hacer para este maquillaje Es tomar un tono rosita Yo voy a aplicar este rosa de aquí Este tonito me va a ayudar para hacer mi transición súper fácil Así que voy a tomar este producto Muy bien con mi brocha Y lo que voy a pasar a hacer es aplicarlo justo en esta zona Pero esta vez lo voy a aplicar más arribita de lo que es mi cuenca natural del ojo ¿Ven? De esta manera voy a marcar lo que es mi cuenca Y lo que estoy haciendo como ustedes pueden ver es movimientos de parabrisa De esta manera No sé si se llaman parabrisa Pero como los cositos que limpian los vidrios del carro Que hacen de un lado a otro Y esto es lo que estoy haciendo para pegar el producto en esa cuenca del ojo Que es lo que queremos Y si ustedes ven estoy alzando un poquito la ceja Para que me sea mucho más fácil difuminar esa zona de ahí Y la misma brocha me va ayudando a difuminar la zona de arriba Ahora voy a pasar a una sombra más oscura Para dar un poquito más de profundidad en esa misma zona Pero esta vez no voy a llevar la sombra tan arriba Como llevé esta que ustedes pueden ver acá que está bien arribita Sino que simplemente la voy a llevar como en esta zona de aquí Si ustedes pueden ver no me estoy pasando para acá arriba Sino que lo estoy explicando como en serio donde se hunde el párpado O donde está el pliegue del párpado Estoy usando esta sombra de aquí Que es en el tono red Y vamos a aplicar cuanta sea necesaria para tener un poquito más de profundidad en el ojo Estas sombras si caen un poquito como ustedes pueden ver aquí Entonces a mi me gusta ir limpiando Cuando tengo digamos estas sombras no uso O no aplico mejor la base primero Voy a aplicar el corrector blanco aquí en mi mano Y voy a tomar una brochita de estas que son planitas Que son sintéticas Voy a iniciar a limpiar Muy bien Y si ustedes pueden ver yo estoy limpiando Con el ojo abierto Porque de esta manera me queda mucho más fácil Para ver cuando ya mi maquillaje se ve cuando abro el ojo Si me entienden Entonces como yo tengo párpado caído Me toca limpiar un poquito más arriba Para que se pueda ver bien Ahora voy a limpiar la misma brocha Y voy a retirar todo el exceso De producto de este blanco que habíamos aplicado Que tenga la brocha Y voy a pasar a difuminar esta zona de aquí A toquecitos para que no se vea muy marcada Y se vea más bonita la transición Con la que vamos a hacer Con la que vamos a hacer eso Voy a darle toquecitos Para que se vea mejor la transición Ahora voy a volver Al mismo polvo blanco con el que sellé Todos los productos anteriormente Vamos a tocar y vamos a sellar ¿Listo? Y ahora vamos a tomar un tono más oscurito Yo voy a volver a tomar este rojito de aquí Y lo voy a aplicar con una brocha que sea más precisa Lo voy a tomar y lo voy a aplicar justo en la parte externa De lo que es mi párpado Pero lo voy a difuminar un poquitico hacia adentro Vamos a aplicar el producto en la parte externa Y lo vamos a difuminar poquito hacia adentro Ahora voy a tomar un tono más Que me dé como un poquito más de profundidad Puede ser un tono marrón oscuro Yo voy a tomar este tono de aquí Que es un tono terracota Como un tono ladrillo Y lo voy a aplicar justo encima de este Y este también va a ayudar a dar calidez Ahora voy a tomar este tono Que es un tonito salmón Este que está aquí Pero tiene destellitos Y lo que voy a hacer es tomar una brochita Que sea igual planita lenguegato Y la voy a humedecer un poquitito con splash Tengo este de aquí Que es de la marca Diamond Beauty Y vamos a tomar producto Vamos a tomar bastantico producto Y lo vamos a empaquetar en esta zona de aquí Para que nos dé brillitos Voy a pasar a darle un poquito más de oscuridad Porque veo que está quedando un poquito claro Y voy a usar este tono Que es gris Oscuro No quiero usar un negro Porque no sé Cómo se me vaya a ver Listo Y así es como van quedando nuestros ojos Todavía falta algo Voy a terminar mi rostro Y ya regreso Para mostrarles cómo sigo con nuestros ojitos Ok mis amores Vamos a Ya terminé con mi rostro Vamos a continuar Con lo que es mis ojos Voy a tomar el tono más oscuro De la gama de rosados Y lo que voy a hacer Es aplicarlo Con una Con una brochita de estas Y voy a aplicarlo En el párpado de abajo Solo en la esquina Para abrir más mi ojo En esta parte De esta manera Voy a tomar Un espejito Con el que pueda alzar Bien mi mirada Y solo lo voy a hacer Con ese tono Ahora lo que voy a pasar a hacer Es a iluminar Tanto mi maquillaje de ojos Como mi maquillaje de rostro Pero antes Lo que voy a hacer es Retirar todo el polvo Que tengo en esta zona de abajo Y difuminar un poquito más Todo muy muy bien Ahora voy a tomar Este tono de aquí Que es en el tono Straw Si Y voy a aplicarlo En las zonas altas De mi rostro Para iluminar Voy a tomar Voy a tomar Esta brochita Chiquitita De aquí Voy a tomar Productito Y vamos a iluminar Nuestro Lagrimal Ven Me encanta Voy a llevarlo También un poquito Unirlo un poquito Arribita Para que se vea Con esta misma brochita Voy a iluminar La nariz Y miren Que como tengo la luz Que me pega de frente Se ve súper bonita Y Mi Labio El arco de cupidos Voy a también Iluminar Con este brillantito Un poquito Esta zona De acá Del arco De la ceja Para realzarlo Un poquito Y ahora Voy a tomar Esta brochita De aquí Y la voy a humedecer Así Y voy a tomar Mucho producto De este Y lo voy a aplicar Justo En esta zona Y bueno Vamos a hacer Nuestro delineado Entonces Ustedes pueden usar Cualquier producto Y para los labios Simplemente Voy a usar Un gloss Que se vean Como del color De mis labios Y voy a pasar Por último Ya para terminar Mi maquillaje O casi último Voy a pasar A este Delineador De aquí Que es en el tono Café Y voy a repintar O realzar Mis lunares Porque la base Los cubrió Todos Y así Es como quedó Voy a pasar A mi Fijador Y así es como queda Este maquillaje Y así Y así Estén ¡Gracias!